Estamos con Cristina Plazas, que interpretas a Miranda, un personaje que se le ve, que vela por la salud, por la integridad de sus reclusas, ¿no? No es la típica que le vemos ahí un lado maligno. No, no, yo creo que es una mujer con fuertes convicciones y muy progresista sobre que todo el mundo merece una oportunidad. Yo creo que es una persona que tiene fe en el género humano, al menos en el primer capítulo, porque, bueno, yo creo que eso también hay un momento que empieza a dudarlo firmemente. ¿Podría cambiarse de bando en un futuro tener un lado más oscuro? Bueno, yo no tengo ni idea porque realmente son personajes todos con mucho arco, pero lo que vemos en Miranda claramente es que ya está en el lado oscuro a veces, con un objetivo siempre positivo, y es que efectivamente vela por las presas, es empática con ellas, intenta entenderlas, pero para eso también utiliza a Artimañas que creo que un juez no aceptaría de buen grado. O sea, es una tipa con tentáculos. Y luego emocionalmente es que tiene mucha frisura. ¿Qué le pasa emocionalmente? Bueno, pues yo creo que ella cree que su vida está muy conformada, es la directora de la cárcel, todo eso, pero su marido decide tomar una decisión que a ella le hace ver que esto de creer en el género humano es susceptible de no ser el santo sanctorio y que no. Porque en esta cárcel muchas reclusas tienen la sartén cogida por el mango y se están amenazando a los propios trabajadores de la cárcel. Sí, pero yo creo que Miranda es muy ingenua respecto a eso, porque el resto de funcionarios le tapan muchas cosas que ocurren en la cárcel. Ella sabe que, bueno, que alguna llega a enfermería porque la han pinchado, sabe que de vez en cuando entra droga en la cárcel, pero todo lo demás se lo encuentra cuando empieza esta serie. O sea, hay cosas que ella no se puede ni imaginar que haya presas con tanto poder dentro de la prisión. Hoy en día tenemos en las cárceles reales a gente también con mucho poder, muy mediáticos, políticos, cantantes. ¿Vais a hacer algún tipo de referencia a este tipo de personas que se encuentran actualmente entre las rejas? Bueno, ya sabes que no se puede desvelar mucho de lo que pasa, pero la respuesta... Confírmanos el cameo de Isabel Pantoja. Yo creo que no, pero que su figura o la de alguien similar aparecerá en nuestro mundo, eso sin dudarlo, es la realidad española, claro. Estaremos ahí atentos. Y uno de los referentes claros, aunque todos nos estáis comentando que no tiene nada que ver, es Orange is the New Black. ¿Tú le ves algún parecido, aparte del concepto inicial, o lo ves muy diferente? Yo soy muy fan de Orange is the New Black, mucho, me gusta mucho, pero para mí Orange es una comedia, es una comedia carcelaria, donde hay cosas duras y tal, pero que está claramente enfocada, y sobre todo es muy psicologista, esto es un thriller de acción. Se parece en que van uniformadas y es una cárcel, y claro que hay cosas que se parecen, las mujeres son mujeres, y hablan de determinada manera, y tienen una fisonomía y todo eso, hay cosas que se pueden parecer, pero como género no, no se parece en nada, en nada. ¿Crees que Globomedia ha roto con el género habitual que estábamos acostumbrados a ver, de esos desayunos felices, dedicados a toda la familia, a todo el público, y ha apostado por un producto muy específico, dirigido a un público más arriesgado? Yo creo que totalmente. Bueno, yo ya había trabajado con Globo en Los hombres de Paco, que ya era una innovación dentro de la ficción española. Era más familiar, ¿no? Sí, pero efectivamente era algo más familiar, con sus puntos, y además, dependiendo de las temporadas, había tramas más duras. Pero yo creo que esto es el mayor riesgo que yo he vivido, al menos yo, tanto desde dentro como desde fuera, en la ficción española. O sea, yo leyendo los primeros guiones decían, uy, esta secuencia dudo que se grabe, porque era de, esto no lo van a querer enseñar. Y no, no, ahí están. ¿Se ha grabado? Se ha grabado, sí. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con la serie. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.